Manta es una ciudad más dinámica en la economía del país por su actividad en la pesca, en la industria del aceite, vegetales y el turismo celebra 93 años de cantonización. Manta es sin duda una ciudad que encanta a todos. Una ciudad que enamora con 14 balnearios, su gente amable y trabajadora hacen de Manta una ciudad progresista, cuya historia data desde la época precolombina. El nombre Manta, la palabra Manta proviene pues de jokai, que significa jopesca y casa, que significaba casa de los peces. Su principal actividad económica es la pesca, por ello se le otorgó el título de capital atonera del mundo. Y a nivel del mundo nos hemos posicionado en un muy buen nicho como productora del atún. Pero Manta es mucho más. Su puerto, el aeropuerto, la instalación de la refinería del Pacífico, sus industrias, el bosque húmedo de Pacoche, sus balnearios y su rica gastronomía hacen de esta una ciudad de encanto. Hoy día tenemos una ciudad potencializada en el comercio, en la industria y en la pesca. Así los mantenses orgullosos celebran sus 93 años de cantonalismo. En Manta, Daisy Pico, Gama Noticias.